UOV enemigo encima El gas avanza, nueva zona segura localizada Me cago en sus muertos, aquí hay uno en la caza Arriba en la esquina chicos Equipo aniquilado Vale, hay dos en cárcel con flanco, cuidado En carrito tienes un tío abatido Mario Yo no me voy a ir a jugar ahora No, en carrito están las cosas para comprar Aquí tenéis cositas, salió ustedes Viene gente, viene gente, viene gente Tengo gente aquí a la... no sé ustedes Pues venga, aquí tenéis vuestras cosas Juntos Somos solo 5 equipos Las de cárcel, sí, a contar Yo... Ah, un tío aquí Contacto Ahora todo depende de ti Quedabais 25 Habéis peleado duro ahí fuera Ya me van a caer, yo pa' mi tío ¿Para nada de ti? No ¿Cómo me van a matarnos? Tío, aquí ahí se arreba su, eh Vale, mira, el notas Yo el cap tío, el swift tío, flipa los notas, eh Soy el swift No da, nos falla casi ni una Escucha No falla ni una A lo de lejos ya le tiene que dar la cabeza, pero... Y creo que cae re hondo Como te de media distancia en el pecho flipa, eh El swift, ¿no? Es el mejor entonces El swift, ¿no? El swift y está por encima del carro ¿Y el tundra por dónde anda? Ahí, ahí también, con ellos Y para largas distancias... Pero cuando pega... Pega fuerte De lejos mejor Y te acuerdas que te digo yo Me he puesto el M4 Porque he tenido la... Y el... El otro ¿Cuál es el que tú más decías? Que no me acuerdo ¿El qué? Del antiguo La M4 Y del... Del model Warfare ¿Un Franco o algo? Sí, sí, claro Que no sé cómo se llama, eh Ehhh... ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era ese Franco, tío? No me acuerdo yo tampoco ¿El de la 26? No... O... Muy... Muy casual Muy... Muy normal El de... El de... El de... O algo No... No... Está el X50 Hay tres Ahora el Pelinton... No, el Pelinton es del Cold War, ¿no? Sí Sí El HDR, ¿vale? Sí Creo que es el Pelinton... El que dice... El EU Y el HDR El... El que dice... El que dice... Pues sea www ¿Cuál es? El que dice EU y del Cold War tenemos el M82 que es el VAT otra vez, el ZRG 20mm y el Swiss, no perdona y aparte del Swiss Cup 21 que es el Mosin Nagam tenemos el Tundra que es el LW3 Ah, lo estoy leyendo eh, ahora mismo Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción Mira, está escondido pero mira Ragazzi Vamos equipo, esta es la victoria Un vuelo Vuelo, vuelo, vuelo El gas se aproxima a vuestra posición Pisa a la zona segura Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Vale equipo, manos a la obra UAV enemigo encima Caja de suministros localizada, procede a asegurarla Vuelo No te arrepiento eh Que no sabe uno quien tiene delante Vamonos Un escabado de, un escabado de Vamonos maricones Un saludo 20mm We shot me atro he actuado al NAVA Yo estoy que quiero un... No, no フロ tails Viene... ¿Quién ha puesto a dos, tío? Yo. ¿Puedo coger la torre y ponerla ahora en otro momento? ¡Bien hecho! ¿Puedo? Y yo, vamos a carro y necesito cinco minas más. Dale, vamos a coger la lupa, que hay una lupa en barrio. Vamos a pillarla. Claro, a eso voy yo. Ayudadme, cubrirme, que voy con la torre para arriba de casa. Vale, voy subiendo las escaleras. ¡Caja de suministros localizadas! ¡No quiero otra! Pero sin querer además. Y menos mal que es una lupa. Me cago en mi vida. Voy a ver si la puedo poner aquí. ¡UAV enemigo encima! Me cago en mi padre. Dejadme un poquito de dinero. Tengo los cinco mil, vamos. No, un poquito, yo creo que solo un poquito. Un poquito nada más. Me vale ya, eso. ¡UAV enemigo encima! ¿Estáis arriba de cárcel, Javi? Sí, sí, sí. Y es más, se acaban de tirar desde el otro lado de cárcel. ¿Dónde estáis? Que yo, que me están disparando. Pues voy a tirar las armas arriba. Objetivo identificado. Pues me están disparando desde el otro lado de cárcel. Ya, pues aquí están tus armas. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. ¡Un objetivo! ¡Un objetivo! Vamos, que me van a reventar. ¿Vente para acá? Vale, están en la puerta. ¿Vale? Están en el final, claro. Hostia, me he equivocado de arma. Yo no quería este arma, tío. ¿Ahora qué pasa? ¡UAV enemigo encima! La mierda de las prisas, tío. ¡Joder! Cuidado detrás, eh. Cuidado detrás, señores. Que nos revientan desde atrás, eh. ¡Viva! Me han dado, me han dado. ¡Sí! ¡Viva! ¡Una entrega de armamento! ¡Viva de camino! ¡Sí! ¡Aquí una derecha! ¡Una derecha! Aguanta, 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 aguanta Yo creo que estamos juntos No, no, no Yo creo que sí que estamos juntos Lo que no puede ser es que haya uno y otro Lo que no puede ser es que tú estés en la izquierda, que yo esté apodiándote por la izquierda y que el flanco derecho esté entero vacío porque ellos dos están por detrás del muro Eso es lo que no puede ser Se ha metido uno ya Eso es lo que no puede ser Sí, yo sé que tú estabas muerto Hay uno aquí dentro Aguanta, aguanta, me he cargado a tres de los patos No lo hagas Estos aquí están muy peligrosos Tengo que hacer un poco de la crema No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo va No lo hagas No vayas allí, Mario, no vayas allí No vayas allí Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Ahora todo depende de ti Vamos a la victoria A ver hay 10 millones de perros Vas a levantar todo el equipo Mario No, no, si le voy a coger esto Y no he cogido ni la chapa Arriba de delante No, estaba la van para abajo UAV enemigo encima ¿Qué hago? Caí un marido, no voy a las armas Me ha dado, me ha dado Yo he ido Estáis perdiendo terreno Me ha dado, me ha dado ¡Está muerto! ¡Qué malo! ¡Están disparando! ¡Lanzando termitas! ¡No! ¡No! ¡Qué malas! ¡Chévere! ¡Ah! Es que se ha escapado la rata ¡Los traen a los dos! ¡Está para la rata! ¡Está para la rata! ¡Qué buena! ¡Me están apuntando! ¡Uh! ¡Me intentan matar! ¡Uuu! ¡Con Franco y todo! ¡Me tengo que tirar! ¡Eligal se está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Los precios en las estaciones de suministros están ajustados! ¿Vas a agarrarse muy todo? ¡Qué rico! ¡No tengo bala! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Estoy en su punto! ¡Atención! ¡Hay un equipo enemigo que os está buscando! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Atención! ¡Bien! 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 Eso está muy solitario ahí. ¿Qué hacemos? ¿Pillamos la ruta de embargo? No, está aquí. Está arriba el perro, ¿no? Es una baja, está marcado. No sé qué tiene. No, no, no. Menos de 25, seguí ahí sin pie. Aprender la notas. El fracaso es un sabio, maestro. Toma cara fina. Buena partida, Javi. ¿Te ha puesto el Kronum? Si, tio, lo he puesto ahi Tidio, he bajado un poquito ya Madre ya tonta Ya ya Vamonos Me voy al serviz 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 Se puta mierda de Klor ... Que nos ganamos una, eh Eeeh ¿Vis o no? Es que estoy mirando lo de las estadísticas esas, pero de verdad que sí que... ¿Qué? Bueno, aquí voy a mirarlo. A ver cómo está la gente que está jugando con nosotros, qué nivel que tiene, cuánto matan. Vamos a ver. Yo tengo que estar a menos cero. Eso te paso yo ahora a la página y tú lo mira por ahí. ¿Costracker, sí, oye? Si, si me saltaba así, ya decía... Yo también era la medida corda para todas las... A la espera del despliegue. Es un buen momento para calentar. A ver, que estoy agarrado. ¡Conocco una mina! ¡Hasta disparando! ¡Están disparando! Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Han muerto! ¡Parram, pam, 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 pero! ¡Parram, pam, 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 pero! ¡Madre mía! ¡El calor! ¡Pausos de atleta! Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! ¡Puede la práctica! ¡Es la hora de la verdad! ¡Puede la práctica! ¡Puede la práctica! Sexto, séptimo, octavo, undécimo, séptimo, séptimo, tercero, chavo... ...que os pongáis en marcha. ...cinto, segundo... ...esta es nuestra zona de despliegue. ¡Nos vemos, mamá! ...hasta es nuestra zona de despliegue. ¡Hasta es nuestra zona de despliegue! ...hasta es nuestra zona de despliegue. ¡Si! ...hasta es nuestra zona de despliegue… ...hasta es nuestra zona de despliegue. ¡Por favor, por favor, aquí está Main ¡Lucha por el plan! ¡Lucha por el plan! ¡No, no! ¡No, pero que va con el flanco! Chafada el momento Una placa tío Me han dado, me han dado Uno menos Voy a comprar en barrio las armas Ostia, uno había dejado aquí 4.100 Chavales, no se puede ir Soldado enemigo en camino No hemos chido aquí fuera, eh Estáis perdiendo terreno No lo diga dos veces He subido una torreta, que coño es eso, tío Yo tengo munición, si queréis Puede ser una torreta, tío Llevo, llego, llego Va a salientar a la mochilita La mochila y todo Y además él tenía otra O sea que ahora es que hay dos mochilas chavales Es perfecto Uy, quedaba desde la ventana de barrio Claro abajo, aquí Enemigos en la zona Recibo fuego hostil Arriba otro Le meto a él Vale Soldado enemigo en camino Lo abato arriba Enemigos en la zona Vamos por ello, vamos por ello Vamos por ello, coño Pongo al volante Sin placa Abatido Le tiro el gas muerto Vamos, vamos por ello No hay un fusil de precisión No hay un fusil de precisión No hay un fusil de precisión Vale, está tirado Está tirado, está tirado Subir, está tirado Está subiendo Está reviviendo Está revivido, son dos tipos Vale, solo queda uno Son diferentes equipos Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Espera Plantó una defragment Estoy en su punto de mira Un enemigo desciende a sobre en la zona Mucho cuidado Me disparan Cuidado Cuidado desde esa cosilla Soy yo, soy yo, coño Viene otro, eh Cuidado, cuidado Ha caído en el teso, lo ha escuchado Mira, ha estado ahí aquí No, aquí, aquí atrás Está abajo Está abajo Contra la roña Un enemigo desciende a sobre la zona Vamos, vamos, vamos ¿Tienes Mario? He matado a uno, no sé No sé si habrá otro Ha matado a mi colegio No, no, está ahí, está ahí Trópate con esto ¿Puedes matar? Ya está Ahí lo tienes Vámonos que ya está ahí Vámonos que ya voy ahí Yo tengo el candado al lado Si alguien le está pegando No, no Sí, sí, pero le están pegando Hay un montón de cosas, eh Le están pegando fracas O que me cargo Que me cargo el de Franco Madre mía, tú El madre se está poniendo las botas, eh Y le lleva siete No veas que locura ¡Están disparando! No, no la puedo matar, tío Quería matarlo No, no la puedo matar, tío Quería matarlo Una fiesta Un abatido a llevar Marcado y abatido Marcado y abatido Uy Es la misma siempre, tío Levantará el PRS, tío Un enemigo desciende a sobre la zona Mucho cuidado Un franco para allá Sí, 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 sí Ahí va otro Te vamos Un tío aquí abajo Sí, cuidao Un tío aquí abajo Un tío aquí abajo, eh Un tío aquí abajo, eh El gas está acercando Despladando zonas seguras Liquidación activa Ahí hay otro Vámonos, contigo Los precios en las estaciones de suministros están ajustados Tiro UAV UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar UAV enemigo encima ¿Dónde arriba, abajo, dónde? En la ventana de... He localizado una estación de suministros Lo veo, lo veo Solicito reconocimiento Que me quiere matar chavales, eh Ahora son 12 UAV enemigo encima Los cabrones en las cosas Con sangre de ayuda, que cabrón Necesito apoyo aéreo en este objetivo ¿Qué haces que cabrón está de eso, tío? UAV enemigo encima Aquí, loader 2-0 La situación finalizada Los precios han vuelto a la noche En el barrio hay uno, eh Por el rato está hacia arriba Me ha querido matar, me ha querido matar Me ha querido matar, está arriba Subí, subí, que está subiendo el dios ¡Me han dado! 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 ¡Me ha llevado un sermario! ¡Vámonos! Uy, a re-huntarme, a re-huntarme A re-huntarme Tira por izquierda Venga, en marcha hacia la zona, segura UAV enemigo encima Escuchadme, es que había un tío En cárcel, hay un tío ¿Dónde viene gente? ¡Enemigos en la zona! En cárcel Blindaje corporal Uy, porque han aparecido tus letras Si no tuvieron ¿Y yo aquí gente, eh? Está bien, esto está fino Ocho, el francazo es de cárcel, gente ¿Nos metemos abajo, un cárcel? ¿Debajo? ¿Vamos? Aquí, aquí, aquí estoy safe Thank you man Lucha bajo gente, eh ¡Mierda! Vale, lo vi Viene gente, eh Está para ahí, eh Ida a mi punto de destino No, 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 pero ha sido de la que yo Trasladando a la zona ¿Tira para acá aquí, va? Aquí vamos rotando por izquierda Hacemos lo que queráis juntos Pero que para acá hay que tirar Sí, 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 sí A través de aquí Vale, si te echa para acá Te voy a pazar de momento Venga, vámonos juntos Y yo... Venga, voy pegado Caja de suministros identificada Marco su ubicación Tiene gente, eh Objetivos actualizados A la siguiente posición Objetivo marcado Iniciado el ataque ¿Uno muerto ahí? No, bueno Otro ha batido ahí Ha batido ese El gas está en camino ¡Aquí! Cuéntame Mira, cómo ves Está aquí detrás ¡Movimiento! Aquí uno también eh Está aquí van ¡ENEMICOS EN LA ZONA! Vuelve a la posición Vuelve a la posición Vuelve a la posición ¿Vos habéis metido a otro allí? Es así, eh Ya, tío, yo que no me lo explico, tío No lo entiendo ya, ahí lo tiene Mario Venga, con su muerto, tío No lo entiendo, colega Lo he visto yo ya Recibo fuego, hostil No ha desperdido el capullo No hay más, vamos, dentro de un no tan interrumpido Vuelve a la parante tuya Vuelve a la parante tuya Si, tío, al final se han escatado un tablo Que lo tienen Grande, tipo, el otro a la derecha El otro a la derecha, el otro a la derecha, el otro a la derecha El muro, derecha Ya, 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 ya lo has visto las balas La zona segura se ha trasladado Cuidado izquierdo a otro Placa, placa, placa ¡Ah! ¡Todo el duro shock! ¡Ah! No... bueno ¡Ay! No tenía balas, tío El enemigo ha venado en 4-0 Para terminar el trama tú Solo quedan 4 enemigos ¡Ya sabes lo que toca! ¡Locuras! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es un partido malo! ¡Choooo! ¡Y se me escapa alguno por ahí, en verdad! ¡Se me escapa algún hijo puto! ¡Ay! ¡Pues tranquilo! Los que se te escavaban a ti los tricababan unos... Ahora es que yo le daba mucho pero digo Yo no me cuentan la baja, qué coño está haciendo Tanta paz Y era el cabrón del mal, ¿verdad? No, era que me han puesto las botas con alguno Que he pillado fino también Ahí, a tirar solo, tirar solo En el barrio salía una en la casa... Dos veces además, ¿eh? Que yo te ha ayudado mucho, ¿eh? Cuando subí para arriba, tú entrando para abajo Eso ha sido bueno ¡Uy! Si nos hemos cruzado hasta con los notas, yo quería una buena ¡Pues seguro! ¡Pues seguro! ¡Pues seguro! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy corriendo para arriba en esa bando ¡Pues seguro! 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 ¡Chau! ¡Cuidado! ¡Pues seguro! ¡En marcha! ¡Pues seguro!